¡Frenadeso Noticias! Pues decimos que una vez más, como muchos años anteriores, el ejército norteamericano nos sorprende con una nueva incursión en territorio nacional, con el asentimiento claro y explícito del gobierno actual, como los otros, en este caso, entre el presidente Varela y la canciller Isabel de Saint Malo. Esa presencia es nefasta por el país. En primer lugar, porque es una negación, una afectación a la soberanía de nuestro país, por la que se ha luchado tanto a lo largo de la historia. Y en segundo lugar, lo rechazamos también porque sabemos que la intención de Estados Unidos es mantener presencia militar en Panamá, aunque sea esporádica, tiene como objetivo acentuar su interés en contar con una plataforma de contrainturgencia contra los gobiernos y pueblos latinoamericanos y caribeños que están luchando históricamente, ¿verdad?, para construir y fundamentar más la soberanía y su independencia. Por eso, entonces, en el día de hoy estamos aquí en la cancillería, pues, para hacer protesta junto con las organizaciones de Frenadeso, otra, como también la nuestra, la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá. Fuera, 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 fuera el asesino que un 20 de diciembre a esta tierra vino, pero fuera, 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 fuera el asesino que un 20 de diciembre a esta tierra vino, Abajo el gobierno que le entrega la patria a los gringos, abajo Juan Carlos Varela, entreguista, abajo Isabel de Saimalos que le entrega la patria a los gringos, abajo el gobierno que no escucha al pueblo. Ante las denuncias hechas por distintos medios a nivel nacional, de que hay más de 415 efectivos del ejército estadounidense aquí en Panamá, disfrazados de ingenieros y todo, y el acuerdo firmado por el gobierno de Juan Carlos Varela por medio del viceministro Incapié y el ministro de Seguridad, nosotros como organizaciones populares patrióticas nos hacemos aquí presentes para denunciar esta actitud entreguista, una vez más, apátrida del gobierno de Juan Carlos Varela e Isabel de Saimalos y denunciar esta nueva presencia porque lo sentimos como una afrenta a la soberanía nacional una vez más y además que se puede preparar las condiciones para agredir a otros países y pueblos hermanos. Nuestra presencia aquí también es para denunciar de que dentro de los acuerdos que hay es que se le da un estatus diplomático, hasta cierto punto inmunidad a estas unidades del ejército que sabemos como ejército que son soldados, son asesinos, y no podemos permitir que ellos estén en esas condiciones y mucho menos que estén en Panamá. Por así mismo también denunciamos esa actitud entreguista, repetimos, apátrida de Isabel de Saimalos y de Juan Carlos Varela y del ministro de Seguridad. ¿Qué piensas de Panamá? Chunkies Viven destruyendo cities Provocan por el mundo la guerra y destrucción por atrapar un hombre no lo puedo creer no 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 con fuerza ay 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 tiraron bomba en mi país ay 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 inocentes en el país ay 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 vinieron a destruir un pobre pueblo bombardearon destruir miles de víctimas mataron yo sé tiraron bomba en mi país frena de eso noticias